Buen mediodía, buen mediodía a todos los mendocinos. Traemos información más que importante para todos los mendocinos, sobre todo los de Capital, no los que viven en Capital. Bueno, y todos, porque la verdad que todos queremos ver cómo queda terminada. Bueno, vas a hablar vos. Exactamente, porque todos hemos visitado la Plaza España, que funciona sobre el 9 de julio, Montevideo, San Lorenzo, España, en pleno Capital. Hay una buena noticia. ¿Cuál? En septiembre, en la primera quincena de septiembre, se va a reinaugurar esta restauración que comenzó el 2 de agosto de 2018. Bien. Ya casi a un año de las refacciones que se están llevando a cabo allí. Recordemos que han cerrado con un cierre perimetral de tela verde el lugar. Muchos mendocinos pasan y ya quieren ver habilitado este sector. Es que es una de las plazas por allí, podemos decir, como de referencia. ¿Viste? Cuando los turistas venían y te decían esa casa, esa plaza que se ven los azulejos todos divinos, y bueno, obviamente que había caído un poquito en nuestra Plaza España y después, bueno, ahora estamos esperando la restauración. Exactamente, es una de las plazas más emblemáticas en el Capital. La obra de restauración de la Plaza España contempla la renovación de sus senderos peatonales, su contrapiso, hubo que atender, por ejemplo, las instalaciones subterráneas, también farolas, monumentos, tendrá luces LED. Caminamos por el interior, por allí donde están observando en imágenes y ya instalaron el piso. Ahora falta la colocación de mayólicas. Son más de 30.000 las mayólicas que se van a colocar. Y Gros, con quien pudimos dialogar, indicó que se han respetado los espacios verdes de la plaza y se llevaron las veredas de la plaza casi a la altura de la calzada, que también es algo que pedían los frentistas del lugar, al igual como se hizo en Plaza San Martín. Si les parece, nosotros vamos a compartir la entrevista que mantuvimos con el Secretario de Planificación de Capital. Hablamos con Marius Gros sobre los detalles de esta esperada habilitación de la Plaza España. Bueno, los trabajos de la plaza está previsto finalizarlos para la primera quincena de septiembre de este año. ¿Qué trabajos se están llevando a cabo en este momento? Y en este momento lo que se está haciendo es los últimos restauros con mayólica de los bancos existentes, la colocación del piso que ya está en un 100% terminada la parte del granito y ahora empezamos a colocar las mayólicas que son poco menos de 30.000 y después quedarían terminaciones menores y la parte paisajística que se haría sobre fines de agosto previo a la terminación total de la plaza, que es la colocación del césped y la puesta en valor de los forestales. ¿Cómo va a ser la iluminación? La iluminación está sobre la base del sistema antiguo de farolas restauradas también y tiene última tecnología con un sistema de LED que va a cambiar totalmente la iluminación de la plaza. Le pregunto también en cuanto al nivel del piso si va a tener también relación con la calzada. Sí, esta plaza es parte del plan de renovación urbana de todos los demás espacios públicos que se han intervenido en la ciudad y responden justamente a ciudad accesible que tiene que ver con tener facilidad en el acceso para todos los espacios públicos. El friso está siendo restaurado por un artista local, Virginia Cívico y la escultura está siendo restaurada por Leites y Crisitelo. Y por último, el monto de inversión que va a tener la obra. El monto de inversión de la obra es de 42 millones de pesos y es una de las últimas obras de esta etapa del plan de renovación urbana que inició el doctor Rodolfo Suárez.